Echale Echale hermanito para que se motive la banda El que quieras, échale Con todo Las barras de la presa se vinieron a tu viera praderas banda Chido que el canal se vino Cáiganle, cáiganle al concurso La casa está llena Bien hecho carnal Disciplina Vientos, cáiganle Vientos Echale, no hay dolor Bien, no duele Bien hecho carnal, échale Apóyalo Monse, échale mi amor Va por ti mi amor, dile Échale Eso Bien hecho carnal Bien hecho Cáiganle, diles No De todos lados Aquí son bienvenidos